¡Odio la Navidad! No empieces así, no empieces así. Bienvenidos a los jugadores. No tío, no odios la Navidad. La Navidad te gusta. ¡No! ¡Odio la Navidad! He pedido un montón de paquetes y como hay un montón de gente enviando Christmas... Nadie envía Christmas, tío. A mí me han llegado ya varios. Bueno, a mí no, a mi familia. ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero qué clase de familia tienes tú de tercermundista? ¿Acabas de llamar tercermundistas a todas las personas que envían Christmas? Tío, ¿el Christmas no se mandan ya? Que sí que se mandan, tío. Que no, tío. Bueno, espero que paséis muy buenas Navidades y que este año 2017 os traiga tanta felicidad como habéis dado. Hijos de la gran puta. Tío, llamad por teléfono, mandad un WhatsApp. Que no, que me han llegado mis tarjetas postales de esas, coño. No, coño, un Christmas. Un Christmas de toda la puta vida. Que sale un perrito con el sombrero de Papá Noel. Eso sí que es abuso animal. Y no la zofilia, ¿no? Y no comprar un pollito para dárselo a la serpiente. ¿Por qué se abuso la zofilia? Si al bicho le gusta, ¿no? Acabas de descubrir un secreto. Si no tuvieras el poder de fuego, no habrías podido encender la mecha. Vaya. Se acabó el secreto. No lo puedo creer, tío. No me lo puedo... ¿Quieres hacer el favor de tragártelo? Que no me gusta. No me obligues. Oh, shit. Ya no tienes fuego, ¿ahora qué? No me hace falta. Voy para adelante y ya está, mira. Me ha dado la pantalla. Era una pantalla de secretos, al parecer. ¿Hemos descubierto alguno? No. ¿Por qué? Porque lo bonito es ser ignorante en la vida. Y no saber lo que está pasando a tu alrededor. ¿Ves? Estás aceptando el nuevo orden mundial como tú. Desde luego. Como tú. Desde luego. Desde luego que sí. Desde luego que sí. O sea, tú serías del imperio en Star Wars. Sí. Sería... Sacrificarías la libertad por la seguridad. Sí. No moriría para conseguir ningunos planos de ninguna estrella. Nos dijeron... ¿Qué ha sido eso? O sea... Hay aliens ahora. ¡UFO! ¡Illuminati! Acaba de cambiar el juego por completo. Pero bueno, ¿qué se ha cambiado? ¡Space Invader esto! ¿Y cómo has disparado rayos láser antes? Pues... ¡Si no estaba tocho antes del volar! ¿Pero cómo has disparado rayos láser recto? Quedándome quieto, creo. Que tiras... No, no, no. Antes has tirado un rayo láser gigante. Lo dicho. Si no estaba tocho antes del volar... Ahora ya, desde luego... Espero que el boss que hay aquí... Sea absolutamente necesario el ovni... Y te... Y sea complicado... ¡Wow! A tomar por culo el ovni. ¡Hijo puto! Sabía, lo sabía. ¡No! ¡No! ¡Pero por qué has hecho eso! Voy a hacer la táctica de la última vez. Que me acuerdo cómo era. Quedarte en una esquina y tirar las bombas. Sí. Pero no hace falta... No hace... ¡Cómete al bomber! Fíjate. Nada, sí, ¿por qué? Pues me le mato a este y ya está. Bueno, ahora, venga. Se acabó. Fíjate, cuando se muere al rato explota. Hay una serie de reacciones químicas en su cuerpo que provocan que... Que exploten mil trozos. ¡Estrella, estrella! ¡Algo va a pasar aquí! ¡Híper! ¡No pares! ¡No pares! Tienes que llegar hasta el final. Ya es demasiado tarde para rendirte. ¡Sigue hacia adelante! ¡Sigue hacia adelante! ¡Nunca pararé! Siempre llegaré al nivel final. Me invento las canciones. No tengo ningún ritmo. Pero aún así, me gusta cantar Meta Knight. Nos volvemos a encontrar. ¡Saringan! No valió para nada. Llega un bárbaro con una chaita de... Eso es como la escena de Dillera Jones, del tío... ¡Ja, ja, ja! Con el sable. Y luego hace Indy... ¡Bum! Muerto. ¿Hablamos de eso? Hablamos de que en realidad Harrison Ford tenía una diarrea súper grande y por eso... ¿Cómo? Os encontraba mal, de alguna forma. Si encontrase mal a tener diarrea, hay un trecho gigante. Y por eso no pudo... Se supone que iba a haber una escena de batalla increíble. Entre Mierdas de la Espada y Indy. Pero se encontraba muy mal ese día Harrison Ford. Yo nunca, no sabía eso. Sí, yo lo he visto en un programa de estos de curiosidades sobre cine. Y parece ser que como se encontraba tan mal decidieron sencillamente hacer... ¡Bum! Tiro en la puta cabeza. Hostia, han creado una de las cosas más icónicas del cine. Sí, yo creo que por eso quedó bien, ¿sabes? Porque es como... Además, si te fijas en la cara de Harrison Ford... ¡Valor añadido, valor añadido! Parece que se está muriendo. Yo creo que... Se estaba haciendo caca en ese momento. Yo creo que tenía diarrea, malo. La diarrea me lo he inventado casi con toda seguridad. Pero sospecho que era eso. Ahora que veo sus igloons... Hay mucha gente que dice que los igloons son lo más caliente que existe. Más que Pamela Anderson desnuda en sus buenos años. Más que el porno. Sí. Casi, ¿eh? Casi, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser caliente algo de hielo? No tiene ningún sentido. Creo que porque el calor lo acumula ahí dentro, ¿sabes? Como una olla. Vos final, ¿eh? Meta Knight. No sé de respirar. Get it. Te dan la espada ya directamente. ¡Adelante! ¡Vamos! Meta Knight versus Kirby. ¿Cómo se llama la espada de... Uy, no me la quitan. ¿Cómo se llama la espada de Kirby? De... De Gaudí. De Gaudí. La Galveila. De Gaudí. ¿Era Galveila o Gornova? Me ha matado. No me acuerdo. De Gaudí. De Gaudí. La espada de Gaudí. El otro día... El otro día... Gaudí. En mis tiempos libres pinto cuadros, pero por la noche soy un superhéroe. Y sale con los bigotes así hacia arriba, tío. Y una puta espada... Una puta espada surrealista. Como los putos relojes que se dobla por la mitad. Qué impresión. Casi no funciona Gaudí y la espada, tío. Estoy hablando de Gaudí, joder. ¿Y yo? Una batalla encarnizada aquí, eh. Te va a matar. Te va a matar. No creo que puedas acabar con este bicho. No me va a matar. No me va a matar. No estás utilizando el increíble poder de Marlenders. Y eso te daría la victoria. ¿Este? Sí. ¿Tú crees? ¿No ves que levantas la espada? O sea, que pones la espada por delante, eh. ¡Ya! ¡Se va para atrás cuando lo hago! No, no estoy para nada. No la has quitado vida. Bueno, da igual. Utilízalo para huir. ¡Oh! Ha hecho la de Link en el Smash. Fíjate la cantidad de espacio. ¡Wow! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Me da igual de aquí! ¡No hay compasión! Le has cortado la máscara, tío. Exacto, tío. Era un Kirby negro. Era un Kylo Ren. El otro día me dijo un... ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué me ibas a decir? Venga, venga. Me iba a decir una cosa. ¿Has visto la peli de... La pirámide de Spielberg? ¿La pirámide? Sí, el joven Sherlock Holmes. No. Que hay un misterio de la pirámide, se llama. Es de Spielberg. Vale. ¿De quién? Creo que el actor que aparece ahí es Kylo Ren de Joven. O sea, a lo mejor, ¿por qué no? Seguramente no era la... Tiene la misma puta nariz de... No creo que fuese la primera vez que hace una actuación. Pero es que no estoy seguro de si es él o no. ¿Me dejas tu móvil? No. Mi móvil, tío. Es mi móvil. Tío, estoy... Compra datos, tío. Compra datos. Estoy teniendo unas horribles reminiscencias de... Creo que es mejor si haces Mark Lendersadas. Estoy teniendo horribles reminiscencias de cuando no tenía consola. Y... Y la pedía y no me la dejaban. ¿Me dejas la Game Boy? No. No, es mía. ¿Me dejas jugar? No. Es mía. Es mía. Si es mía, es mía. Punto. Madre mía, tío. Siempre ha sido desgraciado. Un mendiz. ¿What? Castlevania. Secretos, secretos. Castlevania. Castlevania. ¿Puedo morir? ¿A qué se muere? No, no, no te mueres. Es un secreto, claramente. Voy a morir, tío. Es un secreto. Voy a morir, tío. Confío en ello. Si muero, ¿qué me das? Es hacia la derecha. O hacia la izquierda. ¡Oh! Podías haberte comido al personaje, pero no. Mejor lo destruimos de una puta patada. A ver cómo hacemos esto para que todo el mundo salga feliz. No ha pasado. Los finales felices no existen, chicos. Que los sepáis todos. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Tengo que darme mucha pizza! ¡Oh! 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 Yo creo que a estas alturas de Kirby ya debí devolucionar Cicabliad. Debería. O lo has matado o ha muerto. Porque tampoco... Mira, hay que ser ruin que va volando tan arriba que el juego se ralentiza, tío. Perfecto. ¿Qué tienes con la espada? Tengo una relación muy estrecha con el filo del arma. ¿Por qué? Sí, te estoy aburriendo, me lo dices. Te cortas. Porque vamos, acaba de pegar un bostezo en mi cara que... Voy a suicidarme, ¿vale? Porque me quedan cero vidas y doy solo dos puntos de vida. Así recargo. Aunque me quede sin espada. No entiendo tu juego. Y esta es la razón por la que los Continuous Infinitos en los juegos deberían estar prohibidos. Sí, hombre. Y una polla. No se lo dejas a nadie. Es que... No sé. Porque no quieres decirlo a nadie, tío. Los secretos... ¿Tú alguna vez has contado un secreto a alguien? O sea, me refiero... Te han contado un secreto y se lo has contado a alguien. Es la pregunta. Creo que sí, pero solamente... Yo lo hago siempre. A personas... A persona. A... Por ejemplo. A persona. Alguien... Al juego, ¿no? Alguien que es un amigo de... Persona 5. El juego. Alguien que es un amigo de nivel 3, por ejemplo, me cuenta algo. ¿Yo qué nivel soy, amigo? Y yo tengo un... ¿Nivel estrella? Supongo que 10. 10, entendí como máximo. Nivel super S. Super S. Es que no eres solamente amigo. Eres un compañero de trabajo ya. De trabajo no remunerado. Qué bien. No sé cómo tomármelo. He pasado de amigo a compañero no remunerado. Tío, ¿por qué? ¿Por qué? Tío, ¿no puedo salir de aquí? ¿Quieres seguir subiendo el punto? ¿Cómo? Joder, es una puta torre. Quizás yendo planta por planta. Ah, tengo que matarlos a todos. Es muy fácil algo así. Los mato a cada uno con el... Con el este que me dejan y fuera. ¿Pero por qué no te lo has comido? Si estaba muerto ya. Siempre hay torres en los juegos, ¿eh? Siempre hay torres en los juegos. Siempre hay torres en los juegos.